Es el Hércules argentino, también lo llaman el Ancho Espan. ¿A qué se dedica un titán cuando se jubila? ¿Qué se supone que hagan héroes como Aquiles, como Hércules o Perseo cuando las batallas míticas quedan en el pasado? No sé la respuesta en esos casos, pero lo que sí sé es lo que hacía nuestro Hércules vernáculo. El Ancho Peuchele se sentaba todas las tardes a tomar mate en la puerta de su casa de olivos. Ahí lo encontramos hace dos años, saludando a los que pasaban tocando bocina y gritando grande, ancho. ¿Acá ha entrenado? ¿Acá entrena? Entreno todavía porque hago algo. No mucho como antes, pero entrena. ¿Cuándo empezó ese último? Yo tenía 17 años. Más, más, hace 55 años. ¿De la década de 50? 52. 52. Era de los primeros patobicas. Que se encontró con los otros muchachos. ¿Este es usted? Este soy yo. Este es el primer míster argentino, ¿no? Que salió en el año 56. Citares en el ring, el espectáculo de Kardashian que nos encandiló durante décadas era deportivo, pero tenía mucho de circense y mucho de artístico. Resupuestas sin igual. Arriba del cuadrilátero, esos patobicas eran héroes y villanos. Y cuando bajaban del ring, seguían siéndolo. Especialmente en los raros casos como Peuchele, donde no había máscara y el nombre y apellido del luchador eran su marca registrada. La lucha tenía su coreografía, pero muchos golpes dolían de verdad. Y la gloria popular también era auténtica. Uno dice, bueno, esto no es verdad lo que fuere, pero los golpes quedárselo, hay que salir afuera del ring, hay que tirarse, hay que hacer un espectáculo. Vos te sentís ahí arriba que sos como un héroe, porque si vos no te sentís ahí arriba actor o héroe, o una serie de cosas, vos no podés hacerlo. Rubén Peuchele murió a los 81 años de un paro cardiorrespiratorio en su humilde casita de Vicente López. Vivía en una especie de conventillo, con vecinos que lo cuidaban y lo adoraban. Para todos era el ancho, y los mates se matizaban con anécdotas de los días en que la troupe de Caradagian movía multitudes en sus giras por Latinoamérica. Poco quedaba en aquella casita de sus días de gloria, apenas unas fotos, unos recortes y unas botas. Lo único que me queda son unas botas de lucha que las tengo del año que empecé, de 62. ¿Con esta empezó? Sí, con esta empecé, miren. Tienen un kilometraje, ¿eh? ¿Quilometraje esta? Si habré subido y bajado del ring con esta. ¿A dónde van los titanes cuando mueren? ¿Dónde descansan los gladiadores? En el caso de Peuchele, la respuesta es sencilla. Su memoria vivirá siempre en el corazón de millones de chicos que crecimos viendo a los titanes e imitando su característico molino. Con Peuchele aprendimos que hay que luchar limpio, sin trampas, porque aunque nos toque un árbitro como William Boo, aunque nos toque el villano más traicionero, los buenos siempre, siempre ganan. ¡Peuchele, corazón! ¡Peuchele, corazón!